Música Amigos, en servicio a nuestra comunidad holística les compartimos la fotografía de Guadalupe Rafael López Flores quien desapareció el 18 de enero de 2014 en la colonia Roma. Si ustedes lo han visto, por favor vean con atención la fotografía y ayúdenos a localizarla. Muchas gracias. Y bueno, continuamos aquí con Isela que nos está platicando tan interesante que es esto de los tratamientos, tan necesario, de verdad. Es que no nos damos cuenta de la atención que traemos hasta que alguien nos toca. Sí, de verdad, si bien trabajamos toda esa parte holística de relajación, yo creo que también hay que voltear un poquito hacia nuestra persona. Definitivamente. Es decir, cómo nos sentimos y cómo nos vemos, porque realmente cuando nos vemos bien nos sentimos maravillosos. Y proyectamos otra cosa. Exactamente. Y atraemos muchas cosas buenas. Claro, es todo un círculo virtuoso. Exactamente. Entonces, también tratamos de que esa parte ustedes la entiendan más como una inversión, más bien como un gasto como una inversión. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos bien, nos sentimos bien. La piel, de verdad, el cuerpo es maravilloso. Es la máquina más impresionante que puede regenerar y adaptarse a los cambios que le damos con el día a día. Sí, sí, es súper adaptable. Y lo más maravilloso es que nos da la oportunidad de regeneración. De hecho, cada noche si descansamos apropiadamente. Entonces, vamos a ayudar. Claro que sí, de verdad. Ahorita hay muchas chiquitas que no se cuidan la cara. Para empezar. Entonces, de verdad, es bien importante que se limpien su rostro todos los días. Inclusive creo que ahora es más temprano cuando tiene que empezar. Porque antes era recomendable que empezaras a tomar cuidados en serio a los 25 años. Pero con todas estas luces de las computadoras y demás, hay un desgaste mayor. Mayor. Y sobre todo porque los rayos ultravioletas son mucho más agresivos. Ahora es de verdad indispensable salir a la calle con un buen bloqueador, con una pantalla que te proteja y estarla reaplicando en el transcurso del día. Que eso es algo que prácticamente no hacemos. Yo también lo confieso, me lo pongo en la mañana y siento que ya todo el día me protege y no. Y dura cuatro horas, ¿no? Cuatro horas aproximadamente. Y bueno, en época de calor pues hay que reaplicarla en periodos mucho más cortos porque como sudamos... Se pierde gran parte del producto. Exactamente, entonces tendemos a que la piel la estamos tocando constantemente, entonces pues la estamos agrediendo. Hay que aprender a desmaquillarnos, a lavarnos el rostro aunque no se maquillen las chiquitas. De todas maneras se ensucia. Muchísimo. La contaminación es impresionante en esta ciudad. Más los aceites naturales que produce la piel y que atraen toda clase de... Toda clase de bacteria. Claro, claro. Que hace que se generen pieles grasas, pieles con acné y esto se va agravando conforme pasa el tiempo. Porque también genéticamente nuestro cuerpo produce esa secreción sebácea. Así es. Y si venimos de una genética con piel grasa, pues todavía se va agravar el problema. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacerse una limpieza facial, un tratamiento de relajación, pues no sé, todos los diferentes tratamientos? Mira, nosotros normalmente recomendamos empezar una limpieza facial profunda cada 15 días. De inicio. Si tú quieres ya tener un tratamiento mucho más ordenado, nosotros trabajamos paquetes de 10 sesiones que tratamos de hacer dos mínimo cada semana. Para dar a la piel todo lo que necesita. Como para ponerla al día. Para ponerla al día, para nutrirla, para hidratarla, para humectarla, que es bien importante. Para que nuestra piel cuando llegas a una etapa mayor te lo agradezca. Claro, claro. Y bueno, si ya pasamos esa etapa de los 20 años, ya llegando a los 30, bueno, sí hay que hacerlo todavía con más conciencia. Porque entre los 20 y los 30 le hacemos al cuerpo todo lo que se nos da a la mano. Primero. Nos desvelamos, fumamos, bebemos, nos asoleamos. Sí, sí, sí. Y todo eso a la larga el cuerpo te cobra. Lo acabo de mencionar, el cuerpo es una máquina impresionante y siempre nos va a pasar factura a la larga, ¿no? Claro. Hay mucha gente que ahorita está entre los 30 y los 40 años y dice, híjole, es que me están saliendo pecas. Entonces, ¿por qué? Si soy morena o soy clara, pero... Y este año no me ha soleado. Y no me ha soleado. No, pero te pasaste 10 años de tu vida soleándote, pero... Así es. 20 brazos. Los efectos son a largo plazo. A largo plazo. Entonces, sí necesitamos nutrir la piel, sí necesitamos hidratarla. Hágas el hábito de tomar agua. De verdad, necesitamos tomar agua sana. Eso, de adentro para afuera, claro. Claro, porque si empiezas a trabajar tu interior, el exterior se va a ver fabuloso. Claro. Necesitas más que haya un armonio, porque te podrás poner la mejor crema, pero si tú no te estás ayudando tomando la suficiente agua y comiendo adecuadamente también, pues bueno, te va a costar más trabajo. Sí, de verdad. Estamos tratando de hacer conciencia con las personas de que necesitamos cuidarnos. Perfecto. Necesitamos tener un cambio de hábitos y hábitos desde las horas que dormimos, la alimentación que tenemos, los vicios que tenemos. Podemos empezar a cambiarlos. Hay que modificarlos. Yo soy de la idea de que tenemos que empezar por organizarnos lo interior. Empezar por nosotros para que todo a su vez alrededor fluya y se empiece a organizar. Claro. No puedes dar lo que no tienes. Exactamente. Así que empieza por darte a ti mismo todo aquello que necesitas. Yo creo que un... no soy de estadísticas, pero yo creo que más del 90% de la población necesita un autoacompacho. Necesita algo. Muchísimo. Sí, 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 de verdad, yo tampoco tengo un dato exacto, pero sí es bien claro que necesitamos ese contacto físico. Somos seres humanos. Claro, claro. Y por naturaleza lo necesitas. Así es, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Y este, ¿qué más? Ah, bueno, ya me hablaste de los faciales y es conveniente que sean hasta dos veces por semana. Dos veces por semana. Ya cada quien verá su uso, presupuesto y su tiempo, cómo se acomoda, o qué seguimiento le da al tratamiento para que no se pierda el efecto entre una sesión y la que sigue. Pero ahora vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo, algo bien importante y de verdad que creo que es el servicio más solicitado. Seguro. ¿Por qué? Porque siempre nosotras las mujeres tratamos a vernos bien, a sentirnos bien, a que la lojita no se salga y, bueno, pasamos tantas horas sentadas que eso es imposible. Trabajamos casi 12 horas al día en la actualidad, ¿no? La mayoría de los trabajos, aunque son de 8 horas, bueno, o llegas temprano o te vas tardísimo porque el trabajo... Y nosotros tratamos de hacer que ustedes tengan una silueta armoniosa y parte de lo que hacemos es precisamente eso, es hacer un trabajo integral. Si bien voy a relajarte, también voy a buscar que tu cuerpo se sienta bien. Y uno de los servicios que nosotros ofrecemos y de manera personal a mí me encanta, es una envoltura con algas que manejamos, que es maravillosa. ¿Por qué? Porque te va a relajar, te va a rehidratar, te va a remineralizar y, bueno, adicionalmente vas a acabar con una piel espectacular. Te vas a ver divina. Entonces, es un tratamiento para mí que yo le llamo comodín, porque te relaja, te reduce y te rehidrata. Entonces, vamos a activar nuestro metabolismo, vamos a empezar a desechar de manera natural todo lo que nos sobra y nos vamos a relajar, que es algo bien importante. Claro. Y adicionalmente, bueno, también trabajo con aparatología. Trabajamos lo que es la cavitación, la radiofrecuencia, la termoestimulación, un lipoláser que son corrientes de electricidad que nos ayudan a que el cuerpo entre en calor. Trabajen sus grasas de una manera más efectiva. Para que empiece a degradar esa grasa que desafortunadamente pues la traemos cargando desde hace 10 años y queremos desaparecerla en 50 minutos. Sí, no se puede. Ya ves que hay hasta bromas. Dicen, es que esta me acompaña desde hace mucho y hasta le puse nombre. Claro. Es parte de... Sí, no, no, no. Entonces, tratamos de hacer algo muy integral. Combinamos producto cosmético, trabajamos aparatología y trabajamos la parte de relajación. Claro, el bienestar integral. Para que de verdad ustedes se sientan... Completamente mejor en todos sentidos. Tenemos una pregunta en las redes y es acerca del costo de los servicios. Nos pregunta Andrea, el costo de los servicios del spa, ¿qué tan accesibles son? Tratamos de ser muy accesibles. Ahorita te puedo decir que la promoción que tenemos de esta envoltura corporal, que te ayuda muchísimo, te cuesta 399 pesos. Oye, pues está realmente muy bien. Lo mejor es que te estamos regalando una limpieza facial en la compra de tu envoltura. Entonces, vamos a trabajar cara y cuerpo en 50 minutos y de verdad los 400 pesos que estás advirtiendo... Muy aprovechados. Los vas a poder ver en el espejo. Cuando te levantes. ¡Qué maravilla! Sí, de verdad los costos son muy accesibles y como lo mencioné en el bloque anterior, todos nuestros servicios están con el 50% de descuento, incluyendo la depilación con luz pulsada. Bueno, es que vale la pena aprovechar. ¿Qué mejor manera, como ya lo habíamos comentado, de comenzar este año y de irnos preparando para cuando ya usamos menos prendas? Claro. Que se viene la época de calor y si va a estar como el frío que nos está pegando ahorita. Vamos a tener que mostrar mucha piel. Así es. Que sea piel muy bonita y bien cuidada. Tratamos de apoyarlos en todo lo que necesiten. Mira, ahora nos pregunta Patti, el masaje con piedras calientes, ay que es una maravilla, por cierto. Es una maravilla y nos ayuda porque nos genera un trabajo con energía, nos ayuda a desbloquear, nos ayuda, si eres una persona que tiene problemas de insomnio, las piedras calientes te van a ayudar a relajar a tal grado que tú vas a poder dormir tranquilo. Ay, qué rico. Hay una activación en todo nuestro sistema que hace que se empiece a regular la energía. Muy bien. Trabajamos mucho la parte de desbloquear esas zonas que están impidiendo que la energía fluya de manera lineal para que tú llegues a esa relajación. Tocando ese punto del desbloqueo, ¿puede llegar a ser doloroso? Hay ciertas zonas que pueden ser dolorosas y normalmente puede ser la espalda alta que es donde cargamos todo. Todas nuestras emociones las cargamos en la espalda alta. Sí, ahí empiezan, después van bajando. Y la parte de la espalda baja, puede ser dolorosa. La ciática, ¿no? Todo eso. Pero también esta parte de relajación cuando llega alguien muy tenso, con demasiado estrés, lo vamos trabajando también en diferentes sesiones. No podemos forzar al cuerpo a sacarlo todo en una sesión, porque sería muy cansado para la persona. Claro, claro. Muy cansado y doloroso. Por supuesto. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que tu servicio sea lo más satisfactorio posible, llegando a ese punto de relajación sin que te lastime. Claro. Y por otro lado, ya lo habías comentado al principio, el que una persona llore durante una de estas sesiones, no es que la estés lastimando, es que le estás liberando emociones y sentimientos que están ahí bloqueados, atorados. Y te lo digo porque además lo acabo de vivir. O sea, yo tenía tres bloqueos de este lado, me los estaban masajeando. Sí sentía yo un poco de dolor, pero lo que sentía mucho eran ganas de llorar. Y me dijeron, por favor, llore. Y eso es lo mejor. Porque es la forma en que vas a sacar todo eso que tenemos acumulado para que el cuerpo empiece a sentirse tranquilo. Y es delicioso además. Sí, la sensación posterior es maravillosa. Y esto lo trabajamos también con unas infusiones también de algas marinas, que una es muy relajante, la otra nos activa el metabolismo y la otra nos ayuda a drenar. Bueno, pues ahí está, sumamente interesante y además a un precio, ya lo vieron, muy accesible y en este momento además estamos de oferta, vamos a aprovecharlo. Con un 50% de descuento en todos nuestros servicios. Y sé, muchísimas gracias por acompañarnos, vas a saber más de nosotros. Claro que sí. Y pues se nos termina el tiempo, pasamos al siguiente segmento, pero hay mucho más aquí, ustedes lo saben, esto es Vea el Rebato. Gracias. Gracias. Gracias.